Ecuador, portada, viva, 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 viva. Tengo que actuar cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. A este país que se muere de hambre y de desempleo, no hay que ser parte del internacional socialista. No hay que recibir dinero de la Internacional Socialista No hay que recibir dinero del gobierno que hambrió y desempleó al pueblo ecuatoriano Es cuestión de lógica y de sentido común